El beso, ese momento que tanto se hace esperar en las historias de amor pero que finalmente llega. Un beso, cientos de besos quedaron en la memoria del cine. Ninguno es igual a otro. Para revivirlos, hoy, aquí en Tendencia, repasamos el ranking de los 10 besos inolvidables del cine de todos los tiempos. Puesto número 10. El beso prohibido. Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, dos que se quieren pero que no pueden amarse. Ella está casada con un líder de la resistencia en plena persecución nazi en Casa Blanca. Puesto número 9. El beso animado. La dama y el vagabundo comparten un plato de espagueti. ¿Quién no lo recuerda? Puesto número 8. El beso por encargo. Una situación difícil, Neo y Trinity tienen que conseguir una información. La bella Mónica Bellucci pide un beso a cambio, pero no un beso sin sentimiento, sino otra clase de beso. Puesto número 7. El beso de la muerte. Alpachino Spiker, el padrino, inolvidable momento en que besa a su propio hermano Fredo y firma así su orden de asesinato. Puesto número 6. El beso creativo. Nunca una música enamoró a tantas mujeres. Melodía desencadenada sonaba en Ghost cuando Demi Moore y Patrick Swice comenzaban a amarse en una mezcla de besos, manos y arcilla. Puesto número 5. El beso grandioso. El barco se hunde, pero Leonardo DiCaprio y Kate Winslet dan uno de los mejores momentos del cine en la proa del Titanic. Puesto número 4. El beso del rescate. Desayuno en Tiffany. Audrey Hepburn es como una gatita perdida bajo la lluvia, pero por suerte llega George Pepper para rescatarla con este beso. Puesto número 3. El beso invertido. Mary Jane no puede más. El hombre araña cuelga boca abajo frente a ella después de salvarle la vida y ella decide sacarle la máscara para besarlo. Puesto número 2. El beso desenfrenado. Clark Gable sabe que tiene que domarla y ella no se deja. O sí, en lo que el viento se llevó. Puesto número 1. Un beso. Todos los besos. Cinema Paradiso. El protagonista, un director de cine exitoso, vuelve a su ciudad natal, donde lo espera un maravilloso regalo. Una herencia de besos hecha por el viejo proyectorista del pueblo, que guardó todos los retazos de celuloide cortados por la censura italiana. La herencia de besos hecha por el viejo proyectorista del pueblo, que guardó 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 el viejo pro